Perfecto, que onda loco, todo bien, todo tranquilo Acá estamos con otro videito de este Battle Cats Vamos a coger donde continuamos ayer Les prometí, les prometí que... Uy, hay algo raro ahí en el fondo de pantalla A ver si se paga ahí el coso El coso... Eh, dale Perfecto Dale La concha de tu hermana Bueno, hay un cartel más La puta que te parió Hay algo ahí atrás, no sé qué es, boludo ¿Y este? ¿Y este que está acá? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo, hermano? A ver, vamos a empezar entonces, muchachos Eh, hay punto nuevo acá A ver, vamos a meternos acá ya que está Flor 1 Vamos a atacar a los hijos de remilvergas con chim... Mirá ahí el conejo, hijo de puta, cómo se nos ríe Ah, el conejito de Pascuas Si viene de Pascuas, muchachos Ah, re tonto era, boludo A ver que ya pasó Pascuas Si viene de Navidad, no, mentira A ver, vamos sacando entonces nuestro... Nuestro amigo pendenciero, el gato cocinero de ramen Ramen era, ¿no? Gato ramen Sí, sí, sí Bueno, vamos sacando este, ¿era con otro rojo, papi? No, bueno, es individual pero hace daño igual Es individual pero hace daño igual, pendejo Muy bien Muy bien, vamos a esperar entonces a toda la mierda que se nos acerque Vamos de a poco Vamos de a poco Porque en nivel 1 seguro le rompemos el... ¡Epa! ¡Apa! Pero aquí va a andar más... Bueno, volador contra volador Papi, que se recontra pique, pa Se va con la conchilla rotiña Se va con la conchilla rotiña, hermano ¡Umbligado! ¡Umbligado! ¡Multo golpe! ¡Multo peligroso! Se va con la conchilla rotiña Imposible detenernos, papi Muchacho Oye, oye, muchacho ¿Qué es lo que estaba buscando? Escúcheme, muchacho Bien, la estamos haciendo bastante bien Allá de las chismombasas que estoy... Las pelotas que estoy diciendo Pero la estamos haciendo bastante bien Venimos bien con un poder digno de dioses La verdad que hasta ahora Nada nos puede detener Nada nos puede parar Nada nos puede frenar Nada puede decir Tanquecito, detente Y arrodillate entre nosotros Sino que nosotros Estamos haciendo arrodillar Y llevarse sus santos vegas A ver Otra vez la pendeja Tocá la torre y sale Pero recontra atrevida La pendejita de esta ¿Qué le pasa, papá? ¡Cabecea, hermano! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Le beleamos, le beleamos Encima la música Tiende a ser épica la música Pero no sé Hubo una música que sí era muy épica Pero esta no sé si le alcanza A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Arred tontito! Bueno, es que me deja un poco sordo la música Pero bueno, no importa, muchachos Vamos sacando a Sentinela Porque lo hizo de la suya Vamos sacando a esto A Gau Vamos a sacar a la pendeja que yo origeada ¡Tú puedes, mi amor! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, muy bien, chicos Estamos totalmente listos Para pasar a la siguiente fase La verdad que tenemos un poder digno de dioses Sin continuación encima Me chupa huevo El conejito medio ahí que se ríe El pendejo hijo de mil Pero me va a servir para robarlo Lo voy a robar y lo voy a usar como miniatura Lo voy a robar del juego Le voy a robar el juego Lo voy a usar como miniatura Y nadie me va a decir nada ¡Nadie! A ver, perfecto Vamos a esperar entonces La clásica Vamos haciendo la clásica El pendejo de cabecea para romper la torre El primero que llega a la torre Hace la suya Mira, mira, mira ¡Pimba! Sabe la pendejita del orto Perfecto, lo tenemos todo listo ¿Por qué tenemos tanto listo hermano? Muy bien A ver Porque yo soy un chico Latino por americano Que pide moneditas en el banco Oiga, Doria Tiene una monedita en el banco Para la princesita Esta que está aquí Por favor A ver Vamos, vamos, vamos Muchachos Vamos a romper madrinas Que el elefante Hijo de puti Y todo el séquito De rojos Foqueros Y conejines Que están ahí Mueran Perfecto Vamos, sentinela Papá Vamos, Gau Garura, ¿no? Sí Bueno, a Jace Garu Todo poderoso Perfecto ¿Quiere que diga nombre completo? Les digo nombre completo A ver, perfecto Vamos entonces Muy bien No hay nadie que nos detenga No existe ser en este mundo Nadie 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 Ni Cristo se atrevería A aparecerse delante nuestro Y pedir imploración A ver Está listo, papi Pero Nos tienen que dar una unidad nueva Exclusiva Como el conejito Que se ríe ahí Por favor Demelo ya Imparables Intocables Digno de nosotros ¿Cómo tan rápido a casa, papi? ¿Dónde va, papá? Mirá Bueno, vamos acá entonces Que son tres coronas Nadamela ¿Qué te viene a hacer? Si venimos repotente Conejo del orto Ahí está, perfecto El conejito se ríe, boludo No sé de qué se ríes Me da bronca Voy a agarrar un palo Y le voy a agarrar un palo Y le voy a romper la cabeza Agarraré Sí, bueno, loco, boludo Bueno, vamos a esperarlo entonces ¿Por qué quiere? Mirá, mirá, mirá Lo lento que viene El hijo de mil Puta Perro del orto, boludo Dale, maestro Qué tan lento van a venir ¿Qué es este? El séquito de las tortugas, papi Volvió la música del orto La repetitiva de siempre Ah, creo que era Ya me acuerdo de cuál era la música épica Que me gustara otra vez Este es el pendejo Que tira salpicones de agua La verdad que ni pie ni cabeza Ni sentido alguno Vamos que Mirá, mirá, mirá Tengo el poder en mis manos Para destruir con atardeceres satánicos A ver, perfecto Complete power up Perfecto El conejito está bien sádico Es un conejito sal Es un conejito sal A ver Es así, chicos Es así De a poco vamos avanzando De a poco vamos retomando el hilo Con diez minutitos de video Estamos listos Hacemos varios ataques Demostramos nuestro poderío De nada que nos pueda detener Y así de simple, muchachos La comunidad de Gatotunencia De la cual somos parte Latinoamericana Vamos a hacer mierda A los hijos de remil puta De Europa De Europa Y los norteamericanos Lo vamos a hacer pelota Lo vamos a ir a par Ármense, ármense, muchachos Ármense Con todo tipo de gatos Y cuando salga algún día Un pvp Que debería ser Hijos de mil puta Hijos de mil puta Japoneses del orto Pongan el pvp En el juego Hijos de remil Puta, boludo Pongan el pvp En el juego Maestro Alguien se lo aguanta Re que yo pierdo el toque Pero del día Sería el típico Nivel mil No Como ves Posición Posición menos un millón Sería yo Pero bueno Ahí estaría Acompañándolo a ustedes Para atacar a todos Y cuando alcance El nivel máximo Ahí estaría en el poder Para erradicar A todos los pendejos europeos Que se vienen a hacerlos luego Porque yo soy de Europa Entonces te los gano A los pvp No, tomatela, papi A ver No, pero fuera de juego Muchachos Acá debería haber una especie De pvp Porque creo que en una De las versiones Que son para Nintendo Algo así Este juego Tiene pvp Muchachos Que locura cabe Que nos pongan un pvp Acá Maestro Mirá lo que es este juego Mirá lo que es Mirá, 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 mirá O sea Pvp Que se lo aguanta más Bien que viene con la mejor táctica No sé por qué sería tan difícil Meter un pvp acá Supongo que No sé No sé Son muy flojeros Son muy flojos Además tendría más trascendencia El juego Se desenvolvería mejor Tendría más atracción de gente Y estaría bueno Porque sería Extremadamente adictivo Extremadamente adictivo Imagínense ustedes De la habilidad Que podrían tener Y todo el desconectivo Es que podría continuar el juego Dominante el planeta Y muchos otros más A ver Perfecto Vamos, vamos, vamos Mientras yo le voy hablando O sea Estamos ganando una tras otra Nada nos puede detener No hay nadie Nadie en este planeta Que nos detenga Y lo vamos a hacer caca, papi Mirá, mirá, mirá La torre Por más que tiré Salpiqué Que tiré con agua Chocolatada Jabón Lo que quiera Has conseguido premio botín Gato raro Has recibido Mad Hit Por fin Mad Hit es nuestro A ver A ver, a ver El gato nuevo hermano A ver Me voy para atrás A agregar un tal Mad Hit ¿A dónde está? Dame el Mad Hit Ahí está A ver A ver dónde está A ver Es raro Vamos a buscarlo entonces A Mad Hit ¿Quién es Mad Hit, boludo? A ver Dámelo Mad Hit ¿Dónde estás hermano? Que no te encuentro Pgapi Por favor ¡Aú! Ah, 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 ah Mad Hit es nuestro ¿Qué dice? A ver Bueno, entiendo un pedo ¿Es vos contra voladores? Ah, bueno No sé No sé hermano No sé A ver Bueno, este lo puedo usar entonces Porque se supone que A ver A ver Espérate Déjame ver Que lo quiero usar a este Vamos a empezar No le juego A ver Quiero usar mi gato hermano Por favor, dámelo Vamos Vamos, dámelo hijo de puta A ver Vamos a buscar esto de acá Estoy re loco, boludo En el juego este Me saca las casillas, pero mal Bueno, a ver ¿A quién sacamos de acá? Porque es una sustitución Muy, muy potente Venimos con un mazo Casi perfecto Imposible de tener Ay, vamos a tener que hacer Un sacrificio acá Vamos a sacar a la pendeja Que es contra negro Hasta ahora no apareció nada Vamos a los raros Vamos a buscar al pendejil este El contra voladores Y que quiere dar voladores Por la nuca Acá está, mirá Vamos a probarlo Ya que está Lo voy a mejorar Porque sí Vamos a mejorar Vamos a usarlo Que ganamos Mejorar a este Porque sí No sé Tengo una especie De sensación extraña Que tenemos que mejorar A este Porque sí Pero bueno Nos alcanzó Nivel máximo aumentado Y esto Uy, lo gasté Bueno, no importa Ay, güey Bueno, bueno, bueno 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 Bueno, eso cuesta poco Vamos a probarlo Espero que aparezca un volador Ah, sí Hay una de las pendejas Que vola ahora Casi que no va a servir Pero yo quiero ver Si en serio Eres tú Mi amor Mi vida A ver 1500 Muy bien Vamos Dale Soltamos acá Papi Perfecto Ahora Mirá, mirá Cómo va el pendejo Hijo de puta Mirá cómo Ah, ¿por qué Soltaba así, boludo? Estaba re loco Bien, ese es volador Así que nos tiene que servir Dale, a ver Bien, 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 bien Ajá, bien, dale Creo que le tienen que ¡Ey! Polilla, hija de puta Dejate pegar Pero boludo Mirá Ahí está Bueno, pero es que Muy lento para pegar El estúpido este, boludo No entiendo la verdad ¿Qué? Ahí me va a salir otro Mirá, nos va a hacer daño Nos va a hacer daño Dale No, pero vale Dale, boludo Bien A ver Es que debería tener Más poder el nuestro Y nos lo matan de un golpe Boludo Estos caras de verga Capaz que le tengo que poner La forma primera Y la segunda es una chota La verdad que no entiendo Hermano, es difícil esto A ver Perfecto Vamos, vamos Tepilla.net Vamos, vamos, vamos Abajo Eso es de perra Pendejo Pero bien, bien, bien Bueno, estamos haciendo las nuestras Más o menos que se volvió Totalmente desquiciado Nuestro paso Para haber cambiado A la gorda que pega con el cartel Por este pendejo del orto Al Metal Headcat Así que bueno muchachos Que se yo Así la vía Muchachiles Se está revelando la cosa Estaba haciendo difícil Pero típica pelea De nivel de dos estrellas Que mañana obviamente Vamos a continuar A ver Abajo ¿Quién tiene el poder ahora Pequeño sinvergüenza? Perfecto ¿Qué pensabas? Que no le iba a ganar Pensabas que iba a perder Pensabas que era el último momento De mi gloria El momento en donde Tanquecito Iba a empezar a las puteadas limpias A jolisquear No muchachos Capaz en el próximo video En el próximo video Capaz que sí Así que nos vemos la próxima Adiós